¿Por qué los trabajadores mineros estamos yendo a una huelga este próximo 10 de septiembre? Hace pocos días, una negociación por rama de actividad del sector construcción civil se ha cerrado. Nosotros representamos a todos los trabajadores mineros y también en el mes de marzo de este año solicitamos una negociación por rama de actividad. Lamentablemente, los empleadores mineros tienen un comportamiento totalmente distinto. Los trabajadores amedrentan en una condición a los trabajadores que, ante el término de su contrato, pues ellos ya no son renovados si es que son sindicalistas o si pertenecen a una especie de delegatura que pudiera representar o exigir derechos que nos correspondan. Esta condición de tercerización lo que hace con el trabajador es tenerlo en una consideración en su mayoría de su misión. ¿Por qué? Porque se asemeja a una temporalidad. La tercerización está a través de contratos temporales. Tenemos demasiada precariedad con casi 30 muertos al año, según la estadística del Ministerio de Energía y Minas, en donde esta labor sacrificada a través de las nuevas condiciones y del decreto 023 que ha modificado a la ley 29783, indica claramente una parcialización por parte de los empleadores en cuanto a sus condiciones de seguridad que establecen en su empresa. Tenemos condiciones de enfermedades ocupacionales que, lamentablemente, son consideradas como común. También tenemos accidentes de trabajo que también son desvirtuados o dados otra trascendencia para que sean considerados no como accidentes de trabajo. Y muchos de estos trabajadores mineros están quedando en el desamparo al no poder desarrollar sus labores normales. El pliego por rama de actividad lo que quiere es estandarizar condiciones básicas y mínimas para que pudiese generar tranquilidad en el trabajo minero. Esto es algo necesario. Para los trabajadores no es la exclusividad la negociación por rama de actividad. Ya Construcción Civil lo tiene y lo tiene el sector portuarios también. No se refleja para nada las sobreganancias que está teniendo el sector minero por parte del empresariado. Para nosotros, este 10 de septiembre, ante la falta de diálogo tanto del empresariado minero y también de los señores empresarios, pues ejecutaremos nuestra huelga nacional. Mi nombre es Jorge Juárez, Secretario General de la Federación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica del Perú. Representamos a 103 bases mineras y el contenido de esto es por qué estamos yendo a esta huelga el próximo 10 de septiembre.